Hola, buenas noches a todos mis amigos que se están... Si la gente quiere, te salta la maleta, que buena, te vuelves a la maleta. Son mis sultanas. Si la gente quiere, te salta la maleta, que buena, te vuelves a la maleta. Si esta mujer es buena, todos se están brindando con esta locadera, que amanece bailando. Que buena, que buena, te vuelves a la maleta. Si la gente quiere, te salta la maleta, que buena, te vuelves a la maleta. Son mis sultanas. Gracias por sus corazoncitos. ¡Holis! ¿Cómo están mis amigos? Buenas noches, les saluda su amiga Sarai. Oigan, gracias por conectarse. Angie, ¿cómo estás amiga? Oigan, no sean malitos, regálenme likes. Bueno, pues... Como dicen, hola, one for Christmas. ¡Hola! Pues ya están listas. Andales pues, buenas noches. Los quiero mucho, adiós. Tienen que ver lo demás en mi página. Aquí está el link en mi Instagram. Santa quiere mi beso. Un beso. Un beso. Hey. Aquí en mi Instagram está mi link para que vayan a suscribirse a mi página. Ahí voy a poner todos los videos. ¡Adiós! Adiós. Un besito maravilloso a todos mis amigos. Adiós. Si cabe, claro.